¡Rey! ¡Comenzamos! ¿Qué dice la dama? ¿A quién le habla? ¡Rey! ¡Blanco! ¡Por favor, C3! ¡C3! Entonces agarra al rey y dices A, B... ¿Cómo? A, B, C, U... ¡Ey, ey! Arriba 1, 2, 3 ¡Muy bien! Ahora levanta y enséñales Para ver... ¿A quién le habla ahora? ¡Rey! ¡Por favor! ¡B1! ¡Muy bien! A ver, el rey negro A, B, C, D, 1 Y ahora ella, ¿dónde se va a poner? ¿Dónde va a poner? ¡Dama! ¡Dama qué? ¡Dama, por favor! ¡Dama qué? ¡Dama, por favor! ¡Dama, blanca! ¡Dama, blanca! ¡Dama, blanca, por favor! ¡A, 4! ¡Perfecto! ¡A, 1, 2, 3, 4! ¿Qué está haciendo la dama? Está viendo al rey Y al ver a la dama, al rey le dice ¡Jaque! Quiere decir que el rey se tiene que mover Quitar de ahí Y luego la dama viene derechito aquí Ponla aquí, mi amor, la dama Y le dice ¡Jaque mate! Y luego la sacamos A ver, no, no Tú, no Tú, agarra los dos Los dos Pon la dama aquí Y le dice Y nosotros le decimos ¡Y nunca lo pueden sacar! ¡Y nunca lo pueden sacar! ¡Es ilegal! ¡Es ilegal! ¡Perfecto! Pero ella lo tenía que hacer ¡Muy bien! ¡Muy bien!